hola hola mis amigos de rosita cocina cómo están cómo van bienvenidos a una preparación más aquí al estilo de rosita cocina ustedes van a aprender a hacer esta deliciosa y completa bandeja paisa plato típico de la cultura antioqueña y que con el tiempo pasó a ser plato típico de la cultura colombiana así que hoy al estilo de rosita cocina como la hacemos aquí como la preparamos aquí se las vamos a enseñar a preparar a ustedes muy bien entonces aquí tenemos el tocino de cerdo carnudo está bien lavado lo raspamos lo pueden lavar con agua y vinagre y como esta parte de esta parte de tocino trae bastante carne entonces vamos a quitarle parte de la carne para darle sabor a los fríjoles hay personas que le dan sabor a los fríjoles de pronto con un pedazo de carne de costilla o con pezuña de cerdo otras personas le agregan chorizo bueno nosotros sólo vamos a hacer con esta carnecita de cerdo que le estamos quitando al tocino listo muy bien entonces ahora vamos a agregarle a la piel del tocino solamente a la piel un poquito de bicarbonato y sal el bicarbonato le da como algo de crocancia o ese tostadito que le da a la piel entonces se le agrega solamente un poquito de bicarbonato eso lo hacemos con toda la solamente en la piel del tocino y también lo vamos a porcionar para poderlo agregar sal ya a todo lo que es el tocino y la carne entonces lo vamos a cortar pero no vamos a llegar a la piel solamente vamos a llegar a la capita de grasa cortamos lo que es la capa de carne y llegamos a esa capita blanca que tiene acá pero la piel no la vamos a cortar ahora vamos a salar muy bien todo lo que es la carne y el tocino porque porque bueno igual también como lo vamos a cocinar también le pueden agregar esta sal al agua al agua donde lo van a cocinar o lo pueden hacer así como como lo están viendo acá de igual forma deben probar que haya quedado bueno de sal y porque recuerde que estos chicharrones quedan ricos así bien saladitos aquí lo vamos a cocinar por unos 25 minutos vamos a sacarle esta espuma esta grasita que le sale aquí también se la vamos a ir sacando y ahora vamos adelantando el resto entonces aquí tenemos cebolla cabezona y cebolla en rama aquí tenemos tomate pimentón un plátano verde una zanahoria grande y tenemos 750 gramos de frijol fresco nosotros lo hacemos con frijol fresco en algunas partes del país lo hacen con frijol cargamanto pero eso es frijol seco a nosotros nos gusta más hacerlo con el frijol recién desenvainado o sea de recién sacado de la vainita que trae el frijol así que es bien fresco no es remojado es fresco muy bien entonces aquí tenemos la carne que le habíamos quitado al tocino la vamos a salar un poquito aquí ya le apagamos al fuego ya se cocinó 25 minutos lo vamos a sacar y lo vamos a dejar escurriendo muy bien que pierda toda la humedad para que sea más fácil de freírlo y no sea como tan traumática la fritura que empiece de pronto a chispear mucho el aceite entonces vamos a totalmente que quede bien escurridito y luego lo vamos a secar muy bien vamos a adelantar también el arroz esto hay que irlo haciendo así a medida que nos va a quedar tiempo vamos haciendo una cosa luego la otra pero hay que irlo haciendo así porque es un plato que tiene muchos ingredientes entonces vamos a secar arroz blanco vamos a ponerle un poquito de pimentón de cebolla y de ajo esta es una forma muy sencilla de hacer arroz así que vamos a sofreír un poco el pimentón con la cebolla con ajo en polvo o ajo granulado sacarle un poquito el saborcito vamos a preparar dos pocillos de arroz vamos a usar ese pocillo que se llama mug que es el pocillo grande entonces dos medidas de ese mug de este blanquito que ustedes ven acá ahora se los vamos a mostrar entonces por cada pocillo vamos a agregar dos pocillos y medio de agua por cada pocillo de arroz dos pocillos y medio de agua así que si vamos a cocinar dos pocillos de arroz vamos a usar cinco pocillos de agua entonces como vieron ahí agregamos cinco pocillos de agua sal y vamos a dejar hervir ahora vamos a empezar a preparar los fríjoles aquí echamos un poquito de manteca de cerdo grasita de cerdo que ya teníamos en un sartén y vamos a sellar esta carne de cerdo que le habíamos quitado recuerden al tocino para darle sabor a los fríjoles así que la vamos a sellar aquí está ahora vamos a sacar aquí cebolla yo aquí les dije que tengo picadito cebolla huevo o cebolla cabezona y cebolla en rama cebolla larga aquí tenemos tomate y pimentón o pimiento eso es para el guiso de los fríjoles así que se lo vamos a agregar aquí a la carne que estamos sellando y van a ver esto esto ya empieza a oler riquísimo muy bien vamos a trozar la zanahoria vamos a poner así en trozos grandecitos que queden trozos grandes porque igual esa la vamos a sacar después agregamos los 750 gramos de frijol fresco no es frijol seco es frijol fresco y le agregamos agua de manera que sea hasta que lo cubra hasta que quede todo cubierto solamente esa cantidad de agua vamos a picar este plátano en cuadritos o si ustedes quieren también lo pueden rayar en su rayador aquí lo estamos haciendo en cuadritos que va a ser este plátano verde lo que va a hacer es darle espesor a los frijoles después también vamos a usar frijoles vamos a majar un poco de frijoles también para darle espesor cuando ya estén otras personas lo que hacen es licuar una parte de los frijoles para darle espesor también se vale también se puede o lo pueden majar también con un majador de papa vamos a agregarle aquí condimento el condimento que ustedes prefieran que el que más les guste el que más usen en su cocina prueben de sal si le hace falta este es el momento de agregarlo y lo van a dejar cocinar bueno cada olla a presión es diferente pero en esta después del primer pito lo dejamos 35 minutos listo muy bien aquí ya estaba el agua hirviendo si ustedes vieron esta es la medida del mug con la que hicimos las medidas de arroz entonces cuando el agua ya está hirviendo ustedes lavan el arroz lo lavan muy bien y agregan el arroz al agua hirviendo si deben agregarlo ya lavadito lo dejan secar y cuando ya no se le vea el agüita le bajan la llama y tapan y lo dejan ahí hasta que quede completamente seco y apagan el fuego listo aquí ya tenemos el arroz blanco listo ya lleva 35 minutos después del primer pito de la olla así que vamos a retirar la tapa y vamos a ver si ya están blanditos o si no vuelven a tapar y dejan cocinar otro ratico vamos a sacar la zanahoria la zanahoria aquí la usamos para darle color generalmente nosotros nosotros lo usamos para que absorba el ácido úrico de la carne así que por eso siempre la sacamos no lo dejamos vean que los frijoles ya están blanditos entonces vamos a sacar una parte para majarla y darle un poco más de espesor el frijol fresco es así clarito como ustedes lo ven aquí el frijol seco o el frijol cargamanto es un poco más rojito ya ustedes pues lo hacen con el frijol que más les guste el frijol de su preferencia a nosotros siempre nos gusta más el frijol fresco porque es menos pesado para la digestión muy bien entonces agregamos el frijol que volvimos así puré y dejamos que hierva otro ratico para que suelte el espesor picamos cilantro aquí ya está hirviendo agregamos el cilantro para que éste le dé ese sabor que sólo él sabe dar le apagamos al fuego revolvemos y ya los frijoles están listicos y bien ricos para servir vean eso y el sabor que da la carne de cerdo espectacular muy bien ahora vamos a preparar la carne molida aquí tenemos carne de boca y pecho ustedes pueden usar la carne de su preferencia esta la vamos a cocinar muy bien con sal le pueden agregar el condimento que ustedes prefieran o ajo aquí le estamos poniendo ajo en polvo sal y a cocinar vamos a dejarla cocinando unos 20-25 minutos y mientras eso pasa vamos adelantando las maduras para freírlas una bandeja paisa sin maduras no es bandeja paisa es el complemento perfecto porque todos los ingredientes que trae la bandeja paisa son de sal entonces este dulcecito que le da este plátano maduro es delicioso aquí ya empezó a pitar la olla la dejamos unos que unos 12 minutos más esta es la olla de la carne que estamos cocinando yo les dije que por unos 20-25 también según la carne que estén usando que vayan a usar cuando ya esté blandita le apagan el fuego y la vamos a moler por ahora mientras está vamos a freír las maduras esta si hay que estarse ahí encima de ellas porque uno mira hacia otro lado y ya se nos queman entonces no se vayan a entretener haciendo otra cosa sino solamente ahí encima de las maduras muy bien aquí ya las tenemos listicas y seguimos con la preparación de las demás de los demás ingredientes vamos a usar chorizo de cerdo este es un chorizo que viene muy rico ustedes usen el que ustedes ya conozcan y les guste mucho entonces usen el chorizo que más les guste este es de cerdo y trae así como ustedes pueden ver ahí hierbas y todo eso así que es muy delicioso aquí ya estuvo la carne vamos a sacarla vamos a freír los chorizos también todo lo vamos haciendo así al tiempo si hacemos cosa por cosa no tiene cuándo estar lista esta bandeja paisa de tantas cosas que llevan pero créanme que es un plato que cuando tenemos tiempo de prepararlo un fin de semana por ejemplo así que ya les estamos dando la idea de prepararlo de lo que ustedes van a hacer de almuerzo este fin de semana y pues que más que una bandejita paisa así bien deliciosa muy bien entonces picamos la carne y la vamos a llevar a un picatodo o a un triturador de alimentos y la vamos a moler esto se llama carne en algunos lugares lo llaman carne en polvo o carne molida porque esta carne molida va a quedar seca es diferente a la carne que ya compramos molida si ustedes de pronto no tienen este triturador de alimentos pues simplemente entonces compren la ya molida porque pues no hay de otra bueno entonces vamos a freír aquí en muy poquitico aceite vean que es muy poquito aceite lo que tiene esta sartén porque porque queremos que la carne quede seca entonces vamos a agregar aquí cebollita cabezona con cebollita larga con tomate con pimentón para hacer aquí un guisito y vean que está sequito el guiso y aquí vamos a agregar la carne que ya tenemos molida y vamos a dejar que ésta se empiece a dorar ahí que se empiece a secar se empiece a secar y a dorar pero debemos estar revolviendo constantemente para que no se nos vaya a quemar cuando ya ustedes vean que ya toma ese color así bien doradito entonces ya está le agregamos un poco de condimento de su preferencia también este le da también un poquito de color vean que ya se empieza a ver así doradita pero tienen que estarle así revolviendo revolviendo todo el tiempo muy bien listo entonces ya el tocino de cerdo o el chicharrón ya se escurrió bien ahora lo que hacemos es que con una servilleta vamos a absorber en la humedad que le queda si bien séquenlos muy bien y ahora agreguen solo un poquito de bicarbonato nuevamente en la piel solo en la piel esto recuerden que es para darle ese tostadito esa crocancia de la piel del chicharrón de cerdo pero recuerden que es mucho más fácil freírlo estando seco muy seco muy seco así que con la servilleta tómense en el tiempo de quitarle toda la humedad que tenga ya lo vamos a poner aquí en el aceite bien caliente y ayúdense de una de esos sedazos que venden para para las frituras para evitar alguna que empiece a chispear el aceite o alguna cosa con sobre todo con los chicharrones de cerdo ayúdense de esta herramienta y lo vamos a dejar freír yo creo que unos 15 minutos por un lado luego los voltean y los dejan otros minutos ustedes el color del chicharrón les va diciendo ya cuando está bien doradito ya es el tiempo de sacarlos pero la piel queda bien tostadita yo siempre digo que así no me sirvan frijoles en una bandeja paisa pero que el chicharrón no falte porque eso ya con el solo chicharrón ya soy feliz yo comiendo bandeja paisa es que queda tan delicioso es tan rico tan rico tan tostadito listo vean el color que toma cuando ya está listo se ven doraditos y quedan bien duritos bien crocantes le agregamos un poquito de salecita vean estos chicharrones con un con un chorrito de limón esto es una delicia total bueno y a los que les gusta también que la bandeja paisa lleve su huevito frito aquí está también no le va a faltar y obviamente su pedazo de aguacate y ya estamos finalizando con nuestro plato muy completo ya ustedes lo que les digo ustedes verán que más le agregan o que le quitan si les parecen demasiadas cosas pero esto es una opción que hacemos acá como lo hacemos nosotros nos da gusto enseñarles de la forma como nosotros lo preparamos esperamos que les haya gustado que hayan aprendido algo especialmente aquellas personas principiantes en la cocina que de pronto recién se casaron y no saben cocinar así mucho bueno aquí sorprendan a su esposo o a su esposa con este plato típico colombiano tan apetecido y que a todo el mundo les gusta vean la carnecita como quedó sequita y doradita entonces vean de todo un poco lleva esta bandeja paisa esperamos que les haya gustado suscríbanse por favor a nuestro canal si hoy nos está viendo por primera vez pues bienvenido a Rosita Cocina déjenos aquí por favor su comentario de cómo les pareció este delicioso plato y no se olviden tomarse sus enzimas digestivas antes de consumirlo porque es pesado pero es exquisito así que nos vemos en un próximo vídeo en una próxima enseñanza en una próxima preparación al estilo de Rosita Cocina que nos vemos en un próximo vídeo